Perro ¿Verdad? ¿Cómo digo perro? Ya te digo eso, ¿no? ¿Cómo es, güey, ninja? ¿Cómo es, güey, ninja? Date karate Date karate Mira, güey, es la patrulla No mames, cabrón De dos litros, güey Pues sí, cabrón No, no, no Pa' que piste bien ¿Qué va a tomar, güey? ¿Te vas a chingar? ¿Cómo dijo el ninja? Date karate Mira Los gusanos, güey Tomame, se me están quemando ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Proye que allá hay coca Ahí hay coca Ahí para que quede Ahí para que quede Aquí se queda ¿Cómo es, güey? ¿Y cómo dijo el perro? Él te dijo eso Eso es todo, amigo Vamos a ver, amigo Le pego el nuevo Le pego el nuevo Oye, oye, ya que no nos llevaron al antro ¡Su peda! Muy bien pinche loco A ver, güey, salud ¿Tu peda? Salud, salud, salud Con pedo Si